Buen día a todos. Bueno, buenos días. ¿Voy a comenzar yo, Geraldine? Sí, 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 adelante. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Yo soy Araceli Burguete. Mi trabajo es ser profesora investigadora de un centro de investigaciones que se llama CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Tiene varias sedes en Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, etc. Y yo estoy en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y desde acá voy a transmitir. Bueno, yo tengo una trayectoria de trabajo de muchos años en el tema de pueblos indígenas y sus derechos. Y al revés, también dicho, los derechos de los pueblos indígenas. De tal forma que este tema de las curules de los pueblos indígenas en el Congreso local, pues es un tema que de entrada irrumpió en Chiapas porque en 2018, que fue el momento cuando comenzó la primera acción afirmativa de derechos de pueblos indígenas, pues en Chiapas ocurrieron todas las usurpaciones que se presentarían después. Digamos que Chiapas fue un lugar en donde detonó de manera muy visible porque eran cinco candidaturas. Entonces, después de eso, ya ahora, bueno, pues es un fenómeno de carácter nacional y ahora nos ocupa en esto. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. En primer lugar, pues dar la bienvenida a todas, a todos, agradecer a Sandía Digital, a Geraldina, a todas las compañeras por la invitación. La dinámica y a ustedes, por supuesto, de estar aquí presentes. Gracias. Tengo internet inestable, así es que les ruego paciencia por si acaso se me va la voz y si fuera necesario, pues retiraré mi imagen para poder escuchar el audio. Ustedes me van a decir si es necesario. De la misma manera, pienso que por esa situación voy a tener problemas para hacer la transmisión de mi presentación, de mi PowerPoint, pero ya se la envié a Geraldina, de tal forma que ella me podría apoyar en eso. Bueno, decía que la dinámica va a tener, pues, una fase, un primer momento de elaborar un mural, igual que hicimos el día de ayer, y posterior que tiene unas preguntas que, como para detonar la discusión, para detonar la clarificación conceptual, para detonar como que las primeras ideas. Y luego yo voy a hacer una presentación de carácter formal, sobre todo informativa, pues para ir haciendo diálogo en las cuestiones que ustedes consideren que es importante comentar, discutir, etcétera. La idea es que podamos hacer una conversación. Entonces, aunque yo voy a llevar una dinámica de presentación, pues ustedes podrán levantar la mano, probablemente no los vea, porque, bueno, no estoy segura si pueda ver todas las manitas, pero con toda confianza pueden las compañeras que van a asistirme, pueden llevar esta dinámica para que la cosa pueda fluir. Así es que, bueno, pues, Geraldina, estoy pendiente para lo que sigue. Claro que sí, también se los vamos a compartir aquí por el chat, para que quienes puedan acceder a él, por favor lo hagan. Es un mural, así como el que trabajamos ayer. Igualmente, si no les es posible o si se complica un poco por la conexión, pues pueden dejarlo en el chat y con mucho gusto lo vamos integrando, ¿vale? Listo. No la escuchamos a la gente. Geraldina, si me ayudas, porque no alcanzo a leer. No la escuchamos a la gente. Claro, claro. Decía que si me ayudas. Sí, ok, sí, eso es mejor. Bueno, parte del debate que tenemos ahora, seguramente varios de ustedes han sabido o han tenido conocimiento que en este momento el INE está realizando dos, llamémosle consulta porque así le llaman ellos, porque la primera observación sería que no se está cumpliendo los estándares internacionales de un consentimiento libre, previo e informado, que es un proceso largo. No lo están haciendo así, pero bueno, vamos a llamarle como ellos le llaman. Una consulta que tiene básicamente dos preguntas. Una de ellas es que están haciendo una consulta de carácter técnico que quieren hacer una nueva districación. A eso se le llama redistricación. Y esto es así porque cada resultado del censo, en este año tuvimos un censo de 2020, se hace una redistricación porque los distritos buscan, es un clúster, una concentración de población que busca equilibrar la población para que cada voto pese de la misma manera, por decirlo de alguna manera. Entonces, en eso están ahora. No es nada sencillo, porque la matemática y los contornos que marcan los distritos no siempre y regularmente no ocurre. Son perfectos, por decirlo de alguna manera, con la variable cultural. De tal forma que los distritos dejan fuera unos, se incluyen otros y ha habido algunas molestias en algunos estados como Guerrero, Quintana Roo, que se han sentido que este tipo de tecnología, que es la tecnología que usa el INE y supongo que todas las instituciones electorales en el mundo para definir de dónde hay democracia, por supuesto, democracia electoral, liberal, perdón, se delinean los distritos. Esa es una consulta y no nos vamos a ocupar de eso acá, porque, bueno, no es el objetivo. Pero hay otra que está realizando que se hace la pregunta de quién debe de reconocer quién es indígena. Hay un debate en torno a la categoría de autoascripción. ¿Quiénes y cómo se debe de garantizar la autoascripción? ¿Quiénes son los que deben opinar sobre quiénes son indígenas? En fin, estamos en este momento en esta discusión. Es por eso que convenimos con las compañeras organizadoras de este taller ayer, albina, que estuvimos conversando de cómo podríamos arrancar la discusión. Entonces, convenimos en que en el mural íbamos a trabajar algunas preguntas. Así es que les invitamos a que nos digan desde su perspectiva qué es ser indígena, quién es indígena, para que podamos comenzar a ver las aristas que tiene esta complejidad. Quedo pendiente. Aquí hay compañeras y compañeros que ya están ingresando al mural. Como les repetía, si se complica en cierto momento ingresar a esta página y poner su comentario, lo pueden dejar por el chat o expresarlo verbalmente y lo vamos anotando. Para quienes se van integrando, estamos... la doctora Araceli pues lanzó una pregunta desde su perspectiva, desde su opinión, para ustedes qué es ser indígena. La pregunta... Ajá. La pregunta que se está haciendo el INE, precisamente por todos los debates que ha habido con estas denuncias sobre usurpación, quién es legítimamente quien que debe de estar en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Hay 30 curules para pueblos indígenas y sin embargo queda la duda de saber si las personas que están allí representan a los colectivos indígenas. Ya alguien nos está diciendo que ser indígena es un grupo de personas que se rigen por sus propios usos y costumbres. Aquí dice ser hija o hijo de indígena, o sea, estar apelando a la herencia biológica, crecer hablando la lengua indígena, refiere a la variable lingüística. Entonces ya tenemos algunos elementos que es la 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 participar en una forma de organización que son lo que se llama los usos y costumbres, que son formas particulares de organización social en las comunidades y que cada una de ellas tiene su propia particularidad. nos hablan, nos dicen que formar parte de un grupo originario es un ser humano, apenas leo esto, que pertenece a un grupo originario. Ya estamos leyendo dos dos opiniones que refieren a pueblos originarios. ¿Y quién es el pueblo originario? Aquel que es primero en tiempo y derecho. Un acuerdo de que los pueblos indígenas existen antes de la formación de los estados nacionales. Esa es la noción del pueblo originario. Las leyes en el marco internacional recoge la categoría pueblo indígena, pero porque hay todo un debate de más de 30 años en torno a esta categoría y resulta complicado ahora modificarlo a pueblo originario, pero estamos hablando del mismo sujeto. Casi no alcanzo a leer porque están muy pequeñas. Ser indígena es tener las raíces, conocer las costumbres y tradiciones, compartir las ideas de nuestro pueblo y sobre todo convivir con nuestra comunidad. Entonces vamos viendo los elementos que hay acá que son pertenencia a sus no es solamente hablar una lengua indígena nos dicen por acá sino también ser parte de un pueblo originario, una cultura propia y reconocer que se pertenece a ese grupo. entonces aquí entramos ya en la discusión, reconocer yo Araceli que pertenezco a un pueblo o que el pueblo me reconozca a mí que yo soy parte de este pueblo. Ahí está la dialéctica, el nudo del debate que hay en este momento. Basta con que yo me reconozca que soy indígena o es necesario que alguien me reconozca a mí que yo soy indígena para que yo pueda representar. Ser indígena es tener las raíces, pertenecer a un pueblo originario, que pertenece a un territorio, por eso el tema de la representación es territorial y básicamente estamos hablando de 21 distritos de mayoría relativa que están colocados en los distritos electorales de mayoría relativa aunque también recientemente se ha incorporado una nueve diputaciones curules fórmulas de que es este los diputados plurinominales que les llaman ¿no? Los representación proporcional. Entonces la interropo tantito este nos está dejando ver sus conversaciones de WhatsApp es la pantalla que está presentando. ¿Yo? No porque yo no tengo es que yo no tengo WhatsApp en mi máquina entonces no soy yo. Ok, ahorita ya estamos volviendo a ver el muro. Gracias. Era el mío. Disculpa. Entonces decía que tenemos pues un pueblo originario cuyo origen se remonta antes de la colonización y que conserva elementos como la lengua tradiciones y determinados territorios. Bueno, es decir, estos son todos los elementos. Fíjense, este grupo que tiene en este momento 70 participantes, la cantidad de opiniones que hay respecto a quién es ser indígena, quién es indígena y estamos justo en este momento en la discusión de qué es, cómo construir un estándar para que el INE, que es la institución responsable de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en materia electoral de representación de la diversidad, pueda tener a este aquí, por ejemplo, nos dice Slava, estoy viendo un comentario, dice, es hablar mi lengua indígena. Acá tenemos algo muy interesante porque cuando hablamos, cuando se ha abierto la usurpación, el debate sobre la usurpación, hay muchas opiniones desde Chiapas, desde Oaxaca, desde Guerrero, que dicen, bueno, pues es tan sencillo, indígena es aquella persona que habla una lengua indígena. Así se decía antes, así contabilizó el INEGI durante muchos años la pregunta de hablante de lengua indígena, pero ahora es mucho más complicado porque se puede ser impugnable si se establece en la norma que es indígena únicamente si hablas la lengua indígena porque hay muchas personas que se autoascriben indígena que no son hablantes. Entonces, bueno, como vemos, pues la cosa es complicado. Alguien dice es hablar la lengua, pero otro, alguien más dice no es necesario hablarlo y alguien dice para mí es reconocer mi identidad. Eso se llama autoascripción. Bueno, entonces, si quieren, podemos pasar a la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias por sus contribuciones en esta primera parte. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién puede certificar quién es indígena? ¿A quién le corresponde decir si esta persona es indígena, no, esta persona no es indígena? ¿Y en qué ámbitos, verdad? porque esta discusión de quién es indígena probablemente no es una pregunta que esté en la vida cotidiana. El problema es, como ya se dijo ayer, la este, cuando alguien quiere representar, cuando alguien quiere obtener beneficios, cuando alguien quiere que mediante la identidad quiere tener un reconocimiento de algo o para algo. Ahí es donde la situación se complica, porque en la vida cotidiana las personas no están preocupadas por decir si alguien es indígena, no es indígena, simplemente se vive, pero cuando la discusión de si es una persona indígena irrumpe cuando llega al terreno de la política y al terreno de los beneficios para ocupar espacios, para obtener becas, para tener algunos beneficios, ahí es donde irrumpe la discusión de la legitimidad y de la legalidad. Por eso la pregunta es, ¿quién puede certificar quienes indígenas? Dice por acá, las personas de los pueblos originarios. ¿Cómo le podemos hacer que las personas, por ejemplo, si hay dos millones estas personas tienen que certificar o cómo podría ser? Dice, le corresponden en todo caso a la comunidad a la que se dice pertenecer por medio de la asamblea. La asamblea es una instancia, una institución, un espacio de validación de normas, tiene el, este, estamos viendo una pantalla por ahí, creo que es, gracias, este, entonces, la asamblea es en muchos lugares, la instancia que, bueno, tiene, juridiza normas, la asamblea juridiza un acuerdo, un acuerdo puede quedar convertida en norma de un pueblo si pasa por la asamblea, entonces, la asamblea tiene una gran relevancia en esta discusión, la pregunta es, si una asamblea puede acordar, aprobar, decidir, certificar quién es indígena en un distrito, en un distrito que tiene varios miles de ciudadanos y ciudadanas que van a votar, entonces, cómo convenir, cómo convenir en quién es indígena por medio de una asamblea, cómo puede una asamblea determinar quién va a ser un candidato, dice por acá, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas es quien tenía esta atribución, pero en realidad es prácticamente imposible que exista un órgano que certifique tal cosa, lo otro es autoadscripción, pero igualmente es complejo, me quiero referir a este comentario porque efectivamente nadie puede certificar en términos institucionales que alguien es indígena, es decir, ninguna institución de gobierno puede dar una constancia de es indígena, eso no lo puede hacer, lo único que se puede hacer es una constancia de vecindad que hacen algunas autoridades, incluso en el Estado de México es una maquinita, uno llega y solicita la información de, mete la información de tu acta de nacimiento y entonces obtienes una constancia de vecindad, pero la pregunta es si la vecindad es lo mismo que una constancia de certificación y de pertenencia a un pueblo indígena, entonces nos encontramos pues con la dificultad de quién puede certificar porque ya dijimos, ya se dijo, un grupo de personas, pero pensamos en la complejidad que significa llevar diputados, esa es nuestra complejidad, vamos a pensarnos y a situarnos aquí, entonces ¿cómo es que va a ser esto? ¿puede un grupo de personas determinar y certificar que una persona es indígena para que legal, legítimamente, pueda ser la representante o el representante de un colectivo indígena de un distrito electoral? Ese es el debate. Luego, también nos han dicho que la asamblea, pregunto, ¿puede una asamblea certificar que alguien es indígena para ser candidato o candidata? ¿le corresponde a una institución certificar? Bueno, ya dijimos que no, entonces, ¿cómo resolvemos? Porque, voy a quedarme con esta última, le corresponde en todo caso a la comunidad a la que se dice pertenecer una persona que quiere ser candidato por medio de la asamblea y reconocer así a su población. Nos vamos a quedar con esta porque me parece que contiene todos los elementos. Lo que estamos buscando es que una persona que va a ser candidata sea reconocida, una persona, no tiene que ser, aparentemente, en ese nivel de discusión está la cosa, no tiene que tener toda la aceptación y la certificación de todo el distrito, sino de una comunidad, una asamblea, y basta que una persona tenga este reconocimiento para que se pueda considerar como indígena, que cumpla con el requisito que pide el INE de que una persona sea reconocida como indígena, que sea aceptada por su comunidad, que sea validada por su asamblea y que lo haga constar su cuerpo de autoridades. Allí nos quedamos porque es una buena definición la que se ha dado acá y que es bastante cercana a la idea de que quién es legítimamente el representante o la representante que pueda ser la o el candidato que legítimamente puede llevar la representación indígena al Congreso de la Unión o al Congreso del Estado o al municipio porque hay varias instancias de representación. No es solamente la Cámara de Diputados, también está la propuesta de los senadores y las senadoras, los congresistas locales, incluso en algunos estados hay representación étnica en municipios. Entonces, estamos pues en ese nivel de la discusión. Y luego también aquí lo que sigue es esta aspiración del INE de que porque así quedó inicialmente dicho en la sentencia de la autoadscripción calificada que representara a una comunidad que estuviera validada por una asamblea, etcétera. Eso era la idea inicial. El problema es todo lo que pasó después. ¿Y qué fue lo que pasó después? Bueno, de eso nos vamos a ocupar más adelante. ¿Podríamos entonces pasar a la siguiente pregunta, por favor? Bueno, llegamos al terreno de la autoadscripción calificada. Y vamos a ver con detalle qué es lo que dice la sentencia del INE que establece la, perdón, la sentencia del tribunal que establece la autoadscripción calificada como una manera de resolver y decir con claridad quién es indígena. ¿Por qué fue necesario esto? porque años atrás cuando comenzaron la incorporación de los diputados con pertenencia étnica, le vamos a llamar así, que los partidos políticos tenían la obligación, no, no era obligación, tenían la recomendación, ese es el problema, inicialmente tenían la recomendación y ya después la obligación. ya cuando es acción afirmativa es obligación, pero antes tenían la recomendación de que en los distritos hubiera diputaciones indígenas y entonces allí varias personas decían yo soy indígena o se le reclamaba al partido político, tú no has llevado a personas indígenas al congreso y el partido decía sí, claro que sí, X persona es indígena pero habían otros que decían no, él no es indígena o ella, bueno, ella no existía, regularmente eran ellos, él no es indígena y entonces entró el debate de quién es indígena, esta discusión que acabamos de hacer hace un minuto tardó años, estamos hablando desde el 2004 hasta apenas el 2018, entonces en esa en esa discusión de quién es indígena estuvieron los partidos políticos evadiendo la responsabilidad hasta que se dijo bueno, dado que es y entonces las personas decían no, yo soy indígena porque legalmente yo puedo hacer mi definición de que soy indígena porque la ley me protege en efecto la autoascripción está protegida por la ley es un derecho constitucional incluso este el convenio 169 de la OIT también protege es decir tanto constitucional como convencionalmente la autoascripción es un principio jurídico y el este la fue impugnado porque inicialmente así había quedado en la sentencia pero esto fue impugnado porque asociaciones actores dijeron no, no cualquier persona que se diga indígena es indígena entonces el la como lo resolvió la la este el tribunal lo resolvió creando la categoría de autoascripción calificada y eso quiere decir que la persona que se quiera presentar como candidato o candidata de un distrito indígena tiene que contar con validaciones escritas eso se llama el vínculo efectivo es decir que tiene que probarlo y probarlo de alguna manera a través de constancias y ahí es donde comenzó el problema de lo que se ha llamado el mercado de constancias porque se comenzaron a vender constancias hubo un mercado aquí en Chiapas fue muchas las asociaciones organizaciones pero también hubo denuncias de otros lugares en donde se convirtió en un mercado había venta de constancias porque vamos a ver más adelante que la cancha para decir yo soy indígena es muy amplia muy amplia por eso hay muchas categorías para probar que es indígena y muchas personas que pueden probar que es indígena y entonces vemos cómo se despegó de la idea inicial que ya vimos en la en la pasada en el pasado la pasada digamos el pasado ejercicio para decir que era la comunidad la asamblea y la pertenencia eso dio un gran brinco y ya no fue así ahorita vamos a ver porque ya no ya no fue así entonces estamos viendo pues que hubo una 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 oportunidad para que se abriera este mercado de constancias la autoascripción calificada fue la manera como el tribunal creo que de buena fe porque había el desafío que además siempre ocurre un problema que este tipo de medidas afirmativas el tribunal siempre llega corriendo llega así acabamos de dictar el siguiente resolutivo y que se aplique y mientras todos todos los todos los actores ya organizaron sus listas de que de quienes iban a ser los candidatos y luego se crean tensiones al interior de los partidos porque ya habían hecho su reparto de poder y de pronto le dicen tienen que tener candidatos indígenas y y cómo debe de ser eso pues con constancias entonces lo que pasó fue que los partidos en lugar de buscar indígenas como candidatos buscaron constancias que compraron que compraron porque porque le corresponde le correspondió ese trabajo a los partidos y no a los candidatos buscar sus constancias allí hubo otro nudo de corrupción porque en teoría una persona candidata cualquier persona hombre o mujer tendría que haber dicho yo soy indígena y voy a solicitar a mi comunidad la constancia pero esto no correspondió al indígena como persona sino al partido político y el partido se dedicó a buscar la constancia por eso hubo tanto fraude a la ley porque andaban buscando a ver quién les daba la constancia y los partidos recurrieron a sus redes y pues fueron a la escuela tal y le pidieron al presidente de la asociación de padres de familia le pidieron al comisariado ejidal le pidieron al representante de la organización campesina incluso hasta funcionarios indigenistas dieron constancias ¿por qué? porque se creó esa situación del último día que había que cumplir con estos requisitos que había mandado la sala superior con la sentencia y que el INE tenía que resolver y que los partidos tenían que aplicar entonces dice en algunos de los papelitos que tenemos acá cuando determinan otras personas que no son la asamblea de un pueblo originario y eso se ha venido dando eso es la usurpación muy bien dicho así es esa es la usurpación cuando no es y es que es el problema cuando no es pero qué ocurre cuando sí es y estamos en tal grado de dificultad que no se sabe quién es o sea en este momento tenemos 30 30 curules ocupadas por personas que dicen que son indígenas y probablemente algunas sí son pero probablemente otras no son entonces ¿por qué? porque no hay certidumbre seguimos exactamente igual que hace 20 años 2004 cuando la duda estaba de quién es indígena dice algo por acá cuando determinan otras personas que no son la asamblea se tapa a ver sí efectivamente dice acá se usurpan mi identidad se pierde la representatividad nuevamente los pueblos indígenas somos excluidos de la participación ciudadana y política se transgreden los espacios discursivos que corresponden a las comunidades indígenas bueno en fin vamos a vamos a quedarnos con la idea que efectivamente aquí es el terreno en donde se produce la usurpación en la auto ascripción calificada y lo que intentó ser una solución se convirtió en un problema pero el problema es que sigue siendo un problema porque todavía hoy ayer antier el INE estuvo haciendo la consulta para darle contenido a qué debe entenderse por auto ascripción me imagino eso no ha quedado claro en las preguntas pero por intuición uno puede saber si están pensando en construir una nueva categoría que sustituya a la auto ascripción calificada y cómo podría ser esto porque acá es donde está el terreno de la simulación y la usurpación y la suplantación y todo esto de lo que se ha hablado gracias por este ejercicio pasamos a la siguiente por favor ok esta es la última ¿cuáles requisitos debe de cumplir una persona para obtener una candidatura indígena? ya es una una lámina que contiene ya propuestas en el sentido de cuáles debe cómo debería de ser legítimamente una persona que sea candidata indígena que represente un distrito un distrito ¿cómo podemos hacer lograr que la persona candidata pueda efectivamente ser la quien esté representando legítimamente a su pueblo quién podría hacer pero ya dijimos la primer ejercicio fue a nivel comunitario ahora vamos a hacer el ejercicio para la el distrito ¿qué hay que hacer? alguien dice uno tener reconocimiento de la comunidad a partir del trabajo comunitario y les pregunto a ustedes que son que son líderes de opinión hombres y mujeres en las comunidades y en los municipios y en los distritos se puede construir hay existen liderazgos de carácter distrital es posible que a través de las radios comunitarias se pueda debatir las pertenencias étnicas de las personas que están postulándose en un escenario de postulación para una candidatura ¿es posible construir esto? la vez pasada decía un antropólogo un sabio muy reconocido Jaime Luna de Oaxaca decía que esto no tiene solución en virtud que la categoría de representación tiene que ver con la democracia liberal y los pueblos están en otra lógica de una democracia no están en la democracia representativa sino en una organización de carácter comunal y por eso decía él imposible que una persona como individuo pueda representar a una comunidad porque la comunidad es situada con todo esto que ya estuvimos viendo todo el tema de la identidad del territorio entonces en esta discusión se puede llegar a efectivamente a tener diputadas y diputados indígenas que representen a un distrito el distrito puede ser un elemento de identidad fíjense ahora por ejemplo en Chile que estuvo que está toda la discusión de la de la nueva constitución uno uno de los temas fue lo que se llamó los escaños indígenas en esta misma discusión todo esto que estamos discutiendo ahora son los problemas son los debates del multiculturalismo de las políticas de reconocimiento que se están dando en toda América Latina en la medida en que los pueblos avanzan en derechos pues desafían al Estado desafían a la forma de cómo concebimos el poder desafía a la sociedad porque las 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 personas mestizas se sienten desafiadas entonces estamos hablando de nuevos desafíos que 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 no sabemos bien cómo agarrar son gelatinas muy porosas que que hay dificultades por ejemplo le decía los de Chile y entonces quedó en la constitución algo que he visto desde acá a 20 años de que ha comenzado esta discusión sobre la representación política indígena en el Congreso que es muy complicado porque en la constitución de Chile quedó dicho que iban a ser este censos existen en algunos estados como por ejemplo San Luis Potosí que tienen muy bien establecido ya su padrón de comunidades en Chile van a comenzar yo tuve la oportunidad de trabajar con algunos colegas chilenos y yo les decía que la opción por la que están avanzando es muy complicada que es territorializar la identidad sobre todo tomando en cuenta que en Chile hay mucha población mapuche urbana y no solamente mapuche aymara etcétera porque entramos a otro terreno el de la representación indígena en las ciudades se puede es legítimo es válido este que un diputado diputada salga de una ciudad y no de una comunidad son indígenas no son indígenas en fin vamos a ver cuál qué es lo que nos están diciendo por acá requisitos que debe de cumplir una persona para obtener una candidatura uno debe tener reconocimiento de una comunidad yo creo que esto ya es algo que lo que estamos de acuerdo ningún candidato puede dejar de tener reconocimiento de su comunidad a partir del trabajo comunitario debe ser integrante de una comunidad debe hablar la lengua nos dicen recuerden que yo les dije que esto es impugnable porque una persona que no habla la lengua y que le dicen tú no puedes ser se va al tribunal y gana el pleito porque porque es violatorio de derechos humanos decirle a alguien no que es lo mismo que pasa con la autoascripción no se le puede decir tú no eres indígena que ha ocurrido cuando uno va identifica una persona y dice es que ella o él no es indígena uno se arma de toda su paquetería de derechos que uno tiene y va al tribunal y dice es que nosotros tenemos el derecho a la representación política indígena auténtica y entonces dice el tribunal no pues sí tienes razón a ver cuál es el problema pues que esta persona no es indígena no es indígena pruébamelo pruébame que no es indígena y es ahí donde la cosa se complica por eso es que es complicado que alguien si es complicado decir yo soy indígena bueno no es complicado porque ya vamos a llegar al terreno de los fraudes pero si es complicado ir al tribunal a impugnar a alguien y decir que no es indígena entonces por acá dice que con los representantes debe comunicarse con los representados conocer su cultura cómo llevar es que lo que tenemos que pensar es cómo llevar todo esto al terreno de lo electoral cómo probar que conoce su cultura esos son los desafíos como decíamos todas todo eso que estamos diciendo es válido para las personas con las que interactuamos cotidianamente en donde ni nos hacemos la pregunta es indígena no es indígena el problema es cuando esto llega al terreno del poder y cuando llega al terreno del poder del poder del interés del beneficio es ahí donde importa saber quién es indígena y alguien dice que hable de lengua indígena que tenga conocimiento de su indumentaria podríamos entrar a la folclorización dice ya por acá sólo lo que señala la constitución y la ley electoral y la autoascripción de pertenencia bueno pues este creo que con estas con estas este mural de las cuatro preguntas hemos podido poner el terreno para la discusión ya con la información respecto a lo que ha significado la acción afirmativa Geraldina me puedes ayudar por favor al paso siguiente propiamente ya de la presentación y muchas gracias por sus este por sus comentarios si alguien quiere tomar la palabra adelante para que podamos abrir una una comentarios más allá de mi de mi voz este Manuel luego Marcela Manuel y después Marcela por favor Chabeles ¿cómo están? Hachimalo King muy buen día les saludo desde la XHNKA la voz del gran pueblo de Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo estoy escuchando con mucha atención cada una de las de las de la explicación con relación a este a este tema de quién debería tener ese 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 reconocimiento indígena para poder participar en una contienda para un cargo de elección popular es un tema híjole muy muy complejo porque se maneja la cuestión patriar el sistema patriarcal y empezando por este tema de la cuestión patriarcal si todavía es difícil que un hombre indígena ocupe un cargo de elección popular imagínense una mujer indígena es todavía más difícil los desafíos son se multiplican tal vez este y por otra parte ayer mencionaba que nosotros estamos debatiendo y poniendo sobre la mesa estos temas de análisis que están influenciando y afectando nuestras comunidades mayas en mi caso y que es muy complejo porque aspirar a un cargo de elección popular está en chino porque la mayor parte de las los cargos de elección popular son controlados o son dominados son secuestrados por decirlo así por grupos políticos y pues los grupos políticos son quienes tienen ese poder de decidir a quién nombrar como indígena y a quién no a ellos se les ocurre decir bueno a mí me parece que esta está bien para candidata indígena bueno vamos a candidatearla le financiamos la campaña y ya entonces nosotros que tenemos la capacidad porque si lo tenemos en las radios indígenas habemos muchos hombres y mujeres con esa capacidad de conocimiento de reconocimiento de desde la lengua maya desde el conocimiento de la cultura desde la situación y la condición en la que viven las comunidades indígenas somos quienes palpamos directamente esa situación todavía más directo que los que están allá en los municipios en las alcaldías quienes solo están allá por una por la un color de moda por un partido de moda y no realmente por lo que debe de ser y que lo que estamos ahora platicando analizando este híjole ojalá que tenga un seguimiento y que tenga algo este concreto materializado tal vez que podamos mirar con más claridad y podamos este pasar de la pasar de la del análisis a la realización de las acciones gracias muchas gracias Manuel es la siguiente intervención de Marcela luego Consuelo si quieren dejamos aquí Connie dejamos tres pasamos a otra y luego vamos haciendo así de tres en tres adelante Marcela muy buenos días qué orgullo poder estar con tantas hermanas y hermanos indígenas y de verdad estoy muy agradecida con los organizadores y organizadoras de este taller porque nos ambos podemos manifestar nuestros sentimientos y justamente mi compañero que acaba de participar lo dijo acertadamente si un hombre indígena le cuesta llegar a un espacio de elección popular y todavía si es una mujer indígena nacida en un pueblo el último pueblo el más pequeño del municipio es a un doble triple cuádruple dificultad para poder acceder tengo la experiencia he contendido para dirigir el partido contendido en las internas las internas se dan con todo cuatro municipios de la región de la costa chica contendí para la candidatura a la diputación local contendí con un mestizo un grupo de mi raza indígena hombres me citaron a un lugar casi casi para obligarme a que declinara a favor del mestizo entonces entonces éramos seis precandidatos y les dije qué pasó hermanos yo vine pienso que ustedes van a declinar a mi favor porque en la historia de mi distrito ni una mujer indígena se había atrevido a participar porque la verdad no es fácil económicamente es muy difícil para el registro de una precandidatura es muy difícil de seis participantes quedé en segundo lugar pues el mestizo dijo a la india ni siquiera la suplencia porque sí me dio batalla he sido directora de asuntos indígenas en el ayuntamiento de la ciudad más importante de la región ya fui jefa de estación de radio guerrero donde llegué como voluntaria fui ascendiendo fui ascendiendo hasta llegar a la gerencia ya fui presidenta del TIP por negociación política lo cual pues sufrí violencia porque del 10% que toca del porcentaje del presupuesto ni un solo centavo me dieron para operar el TIP ya contendí en la elección pasada 2021 para la presidencia municipal pues solamente lo que quieren los mestizos la verdad que espero no afectar a nadie pero el sistema patriarcal y los mestizos se resisten a darnos a los pueblos indígenas lo que por derecho nos corresponde y ser mujer indígena y haber nacido en un pueblito son tres o cuatro pasos atrás porque de aquí que yo alcance al hombre de mi comunidad de aquí que yo me iguale con la mujer de mi municipio de la cabecera municipal y el hombre es súper súper difícil por eso yo admiro mucho a las mujeres indígenas que se resisten por más ataques por más intimidaciones por más descalificaciones porque yo he sufrido de todo me han descalificado de asesina me han descalificado de roba marido de de todo y los tres balazos que me dieron hace cinco años aún no me no me deja tranquila yo sigo participando porque creo que existen hombres y mujeres como mi compañero que me antecedió de que reconocen que es bastante difícil para ellos como hombres pues más para nosotras las mujeres pero aquí estamos puestas y tenemos como bien lo acaba de decir tenemos la capacidad yo tengo la capacidad de ser la mejor presidenta municipal de mi municipio tengo la capacidad de llegar a la cámara de diputados ya sea local o federal y presentar reformas que ayuden a destrabar ciertas cosas que todavía siento que están atorados para nosotros los pueblos indígenas muchas gracias muchas gracias marcela luego con y les voy a pedir de favor que bajen sus manitas para que no me confunda yo discúlpenme y vamos a ir invitando al resto de participantes para que por favor todas y todos podamos participar adelante con y javier y maría victoria si me permiten vamos a hacer una una introducción informativa y luego ustedes podrán participar en segunda ronda por favor entonces con y y luego seguiría javier victoria ya para segunda ronda este con y por favor si pide una disculpa porque si me conecto o sea si pongo mi imagen tengo problemas con la estabilidad del internet pero bueno adelante adelante si me escuchan bien verdad si muy bien pues primero de repente escuchando a Marcela a quien le reitero y le manifiesto le expreso mi admiración por ser una mujer tan luchadora tan perseverante y pues que gracias a estas mujeres es que pues las jóvenes van a seguir manejando su ejemplo y pues bueno es una lucha todavía muy larga así para la generalidad de las mujeres y a nivel mundial es larga en el caso de los pueblos originarios y las mujeres de ellos pues es aún mayor tiempo pues que va a llevar la lucha pero a veces se puede se podrá perder la perspectiva pero no la esperanza bueno y me gustaría que pudiera yo tener el acceso a ella para poder realizar la producción de algún programa en las radios en las que participo primeramente en esa radio en Ciudad de Zahualcóyos de Estado de México y la otra cuestión es que yo quería comentar que en el caso de que comentábamos pues de la usurpación y que las comunidades son las que pueden y tienen la posibilidad de decir ella es indígena y queremos que sea nuestra candidata etcétera nosotros estuvimos en una estuve en una o tuvimos un este un foro en el cual estuvo la compañera Mijane ahorita les digo bien el nombre que es originaria de Jiménez es uno de los 81 municipios que forman el Estado de México y bueno el caso de ella que fue candidata y que estuvo trabajando muy duro nos comentaba de alguna persona que aparentemente si era hija de indígenas pero que ya tenía rato que no estaba en esa comunidad y sin embargo por el trabajo que había hecho el papá o sea a ella fue a quien le dieron el reconocimiento pues como tal y entonces ante esto este es otro problema muy importante ¿no? o sea que ok soy de ahí tal vez o sea cuento con la con el orgullo de hablar la lengua pero ya no estoy ahí y no he hecho trabajo por X tiempo en mi comunidad y entonces aún así me dejan como candidata ¿no? este es otro problema que es muy importante me dejó muy pues sorpresivamente decepcionada con este tipo de cosas porque ciertamente pues veíamos que hay quien fundamentalmente tendría la posibilidad del tribunal electoral o no sé o sea la instancia que tendría que ver esto pues no hizo nada simplemente se cruzó de brazos ¿no? y entonces este tipo de cosas o sea las hemos tenido pues pues no sé tenemos el ejemplo de ella o el testimonio de la compañera Mijane ¿no? que fue muy muy fructífero escucharla ¿no? a partir de ahí fue que supe esta parte de la usurpación pero pues bueno ¿no? esa sería este pues la cuestión que a mí me causa mucho o sea mucha pues poca esperanza pues para este tipo de cosas y bueno ya escuchamos también al compañero de que antecedió a Marce en donde dice si nosotros los hombres con toda esta situación pues que tenemos con ser indígenas va a ser muy difícil pues él mismo dice las mujeres pues va a ser mucho mayor el problema ¿no? pero sí tiene que ver fundamentalmente con pues sí las instituciones sí lo que se tenga que escribir en las de ley pero acuérdense que muchas veces la ley está en blanco y negro y en la realidad no se dan las cosas ¿no? por ahí incluso el compañero Javier Espinoza ayer decía pues sí pero por eso hay que organizarse hay que participar y hay que participar incluso en los partidos ¿no? pues sí o sea hay que seguir organizados ¿no? pues eso sería todo gracias muchas gracias Connie bueno Javier María Victoria les voy a pedir de favor que nos aguantemos tantito para la segunda ronda de intervenciones yo voy a pasar a la parte propiamente expositiva me asignaron este tema y con todo gusto aquí estoy para compartir si me ayudan por favor a pasar la lámina bueno primero quiero decir un poco para dejar la esperanza y decirle a Connie que efectivamente estamos en un terreno de dificultad pero qué bueno estar en este terreno de dificultad porque salimos de la nada porque antes no había nada todavía en 1996 cuando se hicieron los acuerdos de San Andrés el tema apenas comenzaba a plantearse en el año 2004 apenas se hizo la primera redistrictación que incorporó la variable étnica que visibilizar que hay distritos indígenas entonces venimos de cero venimos de cero de tal forma que el hecho de estar el día de hoy en 2022 cuestionando procedimientos que ocurrieron en el 2021 y que en el caso de Chiapas que se ventiló desde el 2018 porque hubo hay cinco distritos indígenas es uno de los municipios que más distritos indígenas tiene uno de los estados perdón entonces aquí lo que lo que en mi punto de vista lo que tenemos son desafíos lo que tenemos son desafíos y qué bueno que se abren estos espacios a iniciativa de las compañeras organizadoras sandía digital y del INE en el ejercicio de los recursos públicos entonces bueno el punto de partida como para ponerle fecha en realidad las luchas indígenas las luchas de la sociedad en lo general las luchas de las mujeres por sus derechos políticos y electorales pues son muy antiguos pero vamos a ponerle y hay conquistas hay conquistas las mujeres hemos venido poco a poco avanzando en nuestros derechos lo mismo pasa con los pueblos indígenas y vamos a ponerle la fecha de los acuerdos de San Andrés porque allí fue en donde quedó establecido como uno de los acuerdos que iba a haber un reconocimiento a los derechos político-electorales y recordarán que fue hasta el 2001 cuando se hizo la reforma constitucional pero allí en el cuerpo constitucional en las fracciones A y B no quedó incorporada este derecho sino que en un tercer transitorio quedó dicho quedó la instrucción de que se haga una redistribución electoral en donde se incorporara la variable étnica y allí hubo dos componentes para hacer esta redistribución que se realizó en el año 2004 y que fue la fuente de ese momento que era ser hablante de lengua indígena es indígena aquel que habla una lengua indígena ya después como ya comenté este requisito ya no es este aunque sigue siendo un dato de superar recordarán que en el 2015 hubo otro esfuerzo para que no fuera la variable hablante de lengua indígena la que determinara si eres indígena o no ese sigue siendo un terreno complicado pero bueno se hizo la redistribución y se determinó que dentro de los 300 distritos que como se organizó el país en 28 de ellos se identificó que habrían 40% de población indígena y por lo tanto quedó categorizado como distritos indígenas la siguiente por favor todavía sigue siendo una duda de por qué estos son los distritos no vale la pena detenernos en ellos porque no los vamos a ver solamente quiero decirles que están allí y que sigue estando la deuda de por qué solamente 13 distritos fueron los que fueron fueron categorizados como iban a ser los distritos que iban a tener diputadas y diputados indígenas si son si son 28 porque solo 13 quedaron en el en el 2004 y luego ya en ahora 13 en el 2018 y ya ahora 21 pero es progresivo nosotros esperaríamos que para el próximo 24 pues ya sea los 28 distritos indígenas aunque el argumento es que estos son 40% y no 60 como ahora establece la este la acción afirmativa la siguiente por favor entonces estamos pues en un momento de progresividad de derechos aquí voy a detenerme un poco que este en este largo momento en este largo tramo entre el 2000 2004 que se hace 2001 que se mandata que se haga 2004 cuando se hace y qué pasó entre 2004 y 2017 que es cuando ya se aprueba la acción afirmativa del INE que este que tiene que dar cumplimiento a todos estos acuerdos legales del particularmente la reforma al artículo segundo el problema fue que se dejó la libertad a los partidos es lo mismo que pasaba con las cuotas de paridad no se les que no había que no había un compromiso de parte de los partidos políticos de incorporar a las mujeres como diputadas 40% 60% toda esta los porcentajes que este que se establecían 30-70 entonces esta estos porcentajes no fueron no fueron cumplidos sino que fue necesario que se hiciera la acción afirmativa que mandató el este el tribunal en con el subrat 00726217 diagonal 217 en donde se manda la acción afirmativa y como ya se dijo ayer las acciones afirmativas son medidas temporales entonces hay una expectativa por eso el escenario que comentaba con Connie que a donde habría que llegar es entonces a una reforma constitucional igual que igual que los derechos político-electorales de las mujeres se incorporó a la constitución ya no como una acción afirmativa sino como un principio jurídico y lo mismo esperaríamos para los pueblos indígenas que la próxima reforma que se haga en reforma electoral incorpore los derechos de los pueblos indígenas como derechos constitucionales entonces la subrepresentación política es algo que hay que resolver y también tiene que ver con la población afromexicana que ya se mencionaba como para el caso de la compañera Mijane que efectivamente ella es una persona que ha puesto de manera muy visible la cuestión de la subrepresentación de la población afromexicana pero desafortunadamente como bien mencionaba Connie no fue ella la persona elegida como candidata sino otros intereses llevaron a otras personas y que aquí queda justamente la dificultad de lo que implica y este entonces nos quedamos con que en el 2018 hubo 13 en la siguiente por favor en el ya fueron 21 distritos esto fueron los estados que tuvieron los 13 distritos del año 2018 ustedes pueden ver que Chiapas tuvo 5 por eso fue tan tan visible la denuncia porque además las personas que fueron puestas como candidatos y hombres todos este eran funcionarios de alto nivel del gobernador del gobernador de ese entonces Manuel Velasco recurrieron a una serie de triquiñuelas las cuales fueron ampliamente documentadas no hubo no hubo desinformación al respecto y sin embargo no pasó nada el tribunal no este no 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 le quitó la este el registro a estos candidatos y entonces allí quedó el mal precedente el mal precedente de que pues todas estas asignaciones pueden ser usurpadas por personas como ha estado ocurriendo ahora menos por lo menos de 5 ya son 2 pero en lo general eso pasó en el este en el en el proceso de 2018 la siguiente por favor luego para el 2021 se aumentaron este a 21 distritos hay ya por ejemplo Oaxaca ya tiene 5 distritos ahora lo cual era una gran omisión que antes no tuviera dada la cantidad de población indígena que tiene Oaxaca y porque Chiapas si tenía Oaxaca no en fin había muchas preguntas que ahora se han ido subsanando parcialmente sobre todo tomando en cuenta los 28 distritos que ya se sabe cuáles son y en dónde están y al mismo tiempo una novedad para la pasada elección del 2021 fue que se aumentó se creó no había antes este diputaciones en representación proporcional en todos estos casos se debe de cumplir de manera obligatoria con la paridad de género no obstante como ya se ha dicho las mujeres siempre enfrentamos más dificultades que los hombres para ser postuladas pues por nuestra condición de discriminación permanente entonces estamos allí en esos son así estuvo en el 2021 la pregunta es si este mapa se va a modificar para las elecciones del 2024 ese es en el número ya estuvimos viendo en el fondo cuando estuvimos trabajando con el mural qué es lo que puede pasar en términos de la categoría de auto adscripción que es lo que nos ocupa ahora la siguiente por favor ok entonces cuando cuando se el INE planteó la la necesidad de una acción afirmativa de que que llevara diputados indígenas diputadas pues fue también se tardó muchísimo tomen en cuenta que fue hasta 2017 cuando el INE reaccionó mientras que la reforma el tercero transitorio fue en 2001 o sea se tardó 15 años o más para que el INE reaccionara y cómo fue que reaccionó bueno pues ustedes recordarán que hubo una un escándalo mediático en donde fueron representantes indígenas a decirle oye nuestros derechos son tales y que el consejero presidente se burló de ellos hizo una mofa a partir de allí vamos a ponerle comillas gracias a a ese escándalo mediático el INE dijo what qué es lo que está pasando acá por qué yo no estoy reaccionando a esto y bueno pues hubo una serie de actores incluyendo pues la ONU y otro tipo de actores que le dijeron al INE que estaba este incumpliendo con las normas constitucionales y convencionales con relación a este tema hay que decir que las organizaciones indígenas habían estado insistiendo mucho de que había una omisión legal sobre todo tomando en cuenta que desde el año 2011 el artículo primero constitucional se había modificado para garantizar los derechos humanos constitucionales y convencionales para todas y todos había esta omisión total que bueno hasta 2015 cuando las elecciones de 2015 ya el INE se comenzó a preparar a lo que iba a ser la acción afirmativa y lo hizo realizando distintas reuniones distintos talleres en algunos estados para poder ver cómo se resolvía y hay que decir que en ninguno de ellos se mencionó la autoascripción calificada hay memorias de esos documentos yo los he revisado todos y en ninguno hay la posibilidad de la autoascripción calificada pero si se menciona se menciona la autoascripción es indígena aquel que se autoascribe como indígena eso dice la ley y eso era lo que decía y en esa en esa omisión bueno pues este comenzó a planear lo que sería su acción afirmativa estableció en ese momento 12 distritos no de los 28 solo 12 pero fueron al tribunal lo que decía la redacción del INE era lo que ya decía la autoascripción simple que es es indígena aquel que dicen que es indígena punto y fueron fueron distintos actores al tribunal impugnaron y dijeron que era insuficiente que había habido en la historia de los desde la historia desde 2004 hasta 2015 había habido usurpación y suplantación entonces el INE intentó resolverlo y emite la sentencia subrac bueno la que estoy mostrando acá en donde se crea la categoría de autoascripción calificada y en qué consiste esta la siguiente por favor la la lo que decían los partidos cero es bueno pues no es posible saber quién es indígena es indígena aquel que dice que es punto eso es el criterio de autoascripción simple incluso hay jurisprudencia de sala superior de tal forma que 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 es difícil tumbar esa autoascripción simple y que a alguien se le diga tú no eres indígena porque pues porque porque no eres entonces cuando se va al tribunal bueno pues hay que probar que efectivamente no es entonces el criterio de autoascripción simple pues es la basta que una persona afirme una identidad indígena para que se le reconozca como tal esto dice la jurisprudencia fue impugnada y el tribunal reaccionó haciendo dos cosas uno que aumentó de 12 a 13 y creo la auto el criterio de autoascripción calificada que significa eso que los a la hora del registro y aquí está el meollo del asunto a la hora del registro que son miles imagínense lo que significa para un sistema el sistema de cómputo está recibiendo las los registros en la en la computadora entonces lo que se hace es que un partido político a la hora de registrar un candidato o sus candidatos tiene que pegar la hoja una hojita de que dice esta persona es indígena porque así lo dice y este es la primera hojita de la autoascripción la segunda hojita es porque lo prueba fulanito fulanita de tal y quién debería ser ese fulanito fulanita de tal pues un acta de asamblea una este una una constancia de las autoridades de la comunidad de ejido etcétera de que sí lo es bueno ese es el procedimiento por eso es tan complicado no es físico nadie puede decir como ya se decía hace rato tiene que llegar hablando el idioma tiene que vestir su propio su traje propio y con dignidad a personarse nunca ocurrió eso se hizo por la ventanilla digital en donde se subían los documentos y no el INE ojo no tiene la la facultad no es su competencia de verificar quién es indígena y quién no es indígena porque ninguna institución del estado tiene la posibilidad de hacerlo lo único que el INE hizo fue recoger papeles y ya en terreno ya voy a llegar a eso el INE hizo otras cosas que son importantes pero insuficientes entonces el el tribunal pensó que iba a resolverlo con el criterio de la autoscripción calificada lo cual hubiera sido correcto si en este país no hubiera corrupción y no hubiera este el interés alguien decía en el mural la ambición de mercantilizar la identidad es en ese terreno estamos la siguiente por favor entonces qué fue lo que dijo el INE a ver como tienen que probar quién es indígena se establece se le fue un poco el audio vamos a ver que está no tenía tan buena señal este alguien está ahí está listo adelante sí gracias decía que los cuatro criterios o elementos objetivos el candidato o candidata tenía que probar alguna de las cuatro cosas con una hojita ser originario o descendiente de la comunidad todo esto con papeles y contar con elementos que acredite su participación etcétera eso podría ser una la otra es haber participado en reuniones de trabajo imagínese cualquier funcionario o funcionaria que participa en reuniones de trabajo que tienen tienden a mejorar dichas instituciones y lo grave adicionar es que para resolver conflictos eso es un señalamiento racista de que los actores que se involucran es a resolver conflictos luego también haber prestado servicios comunitarios la comunidad población ojo población ¿qué es la población? ¿un municipio? ¿un distrito? porque además dice también distrito indígena o sea la persona no tiene que servir a la comunidad solamente para reconocerle su estatus de indígena sino cualquiera que vive en un distrito no importa si por ejemplo el distrito del que forma parte no sé la población la comunidad de la que nació es originario etcétera si es del distrito porque esto es un dato importante tú eres impugnable si no eres del distrito si no eres del estado acá nosotros tuvimos un caso una diputada la diputada Patricia Mas que ella quiso contender como diputada local en el distrito de Bochil pero era impugnable porque y fue fácil bajarla porque era de Monterrey pero cuando es del mismo distrito es muy difícil que que este que pueda decirle obvio pues es que tú no nos representas entre comillas y eso fue es otro criterio y también ser representante de alguna comunidad o asociación indígena la asociación que quiera la asociación de comerciantes de tal la asociación en fin si ustedes ven el terreno de la representación se redujo a todo ya no era como dijimos en la primera hoja del mural de quien es indígena ya no era aquel que tenía la comunidad como referente a sus autoridades a sus padres a sus madres a sus abuelos toda su genealogía su pertenencia no ya no era así sino ahora era que todas estas posibilidades la siguiente por favor y que en qué momento nos encontramos bueno pues un fraude a la ley que es lo que hizo posible la usurpación y la usap plantación de la identidad indígena el fraude a la ley es un concepto jurídico que en el terreno de los abogados quiere decir que tú cumples aunque incumplas y eso en ese momento nos encontramos un fraude a la ley generalizada la siguiente por favor y cómo es que ocurrió bueno pues ocurrió porque mientras la primera intención del tribunal era que quien emitiera la constancia sería la autoridad comunal ejidal etcétera era ellos eran las personas autoridad autorizadas después lo abrió tanto o se que bueno dice que las constancias serán expedidas por las autoridades comunales existentes en la comunidad o población indígena pero y solamente el de abuel rojo o cualquier otra con representación conforme al sistema normativo vigente en la comunidad si ustedes son de los pueblos originarios pues saben muy bien que los sistemas normativos son casuísticos en ningún lugar hay los mismos sistemas normativos e incluso esto es un así es el derecho indígena casuístico puede modificarse de un día a otro y pueden crearse nuevas normas nuevas instituciones etcétera de tal forma que la siguiente por favor lo que resultó fue un gran fraude a la ley lo que tenemos acá es una este yo hice una investigación con documentación del INE porque me encontré con la buena suerte que llevó a mis manos un documento en donde el INE estaba debatiendo estos temas de les llegaron un montón de registros y los resultados fueron así yo hice muchas gráficas solamente les presento esto las constancias fueron que es originario de la comunidad es originario del municipio tiene ascendencia indígena ha colaborado con la comunidad y es vecino de la región y quienes lo emitieron bueno no se puede ver con mucha claridad pero fueron las los comisariados las organizaciones sociales etcétera se dan cuenta ahí fue donde las cosas se pervirtió la siguiente por favor bueno luego para acabarla o sea uno por eso uno piensa y duda ¿no? el fraude a la ley es la suma de todo porque resulta que hay un recurso de apelación y juicios para la en donde el propio tribunal en un en una sentencia ordena al INE tutelar la posibilidad de que cada persona registrada como candidata pueda solicitar la protección de sus datos yo me metí a la base del INE para identificar quiénes eran los candidatos que estaban las y los registrados como indígena y no había y yo digo pero ¿cómo es posible si ya estamos a cinco días de la elección y no habían porque tienen esta protección de que no tienen que hacerlo público lo pueden ocultar porque tienen la protección legal de hacerlo entonces bueno si realmente hay voluntad de que las cosas se modifiquen abierta pero si realmente me podías agendar el 16 de agosto o no por favor me ayudan a acceder un micrófono alguien que está hablando que dijo que el 10 de agosto ok entonces estábamos diciendo que este tipo de cosas son los que favorecen el fraude a la ley porque ¿cómo es posible que las personas que son candidatas puedan vivir escondidas en el closet sin mostrar que están representando a las categorías vulnerables porque entramos a un terreno la siguiente por favor entramos a un terreno del fraude generalizado porque no solamente fueron como ya lo dijo Connie indígenas las personas fraudeadas sino también todas las categorías que hubo en este a juego que fueron las personas con con capacidades diferentes las personas afromexicanas ahora veremos eso entonces voy a ir cerrando esta parte diciendo que las cuando las personas indígenas se indignan y dicen pero ¿por qué esta persona me va a representar a mí? van con toda su paquetería de derechos a impugnar al tribunal y siempre pierden siempre pierden porque la constancia que dio el presunto o la presunta pues está en el marco de la legalidad que le dieron una constancia ¿quién se la dio? los que dice la ley sobre la base que dice que resolvió un conflicto y este y entonces se dan cuenta es el problema es no solamente los oportunistas o las oportunistas como ya se dijo en el pasado moral sino que la ley lo permite y ahí se tiene que hacer un cambio ajá ok entonces seguimos con este vamos voy a cerrar aquí y bueno voy a cerrar ya con esta para abrir los comentarios que ya teníamos a Javier a María etcétera a ver ¿cuál es la diferencia entre quien impugna la diferencia de quien impugna ante el tribunal tenemos dos casos el caso de en paz descanse del llamado Mijic y el caso de un panista en este caso esta persona el llamado Mijic pues ya había sido diputado o sea ya había violentado la ley ya había usurpado porque él fue diputado en el 2018 y quería ser otra vez diputado pero en esa ocasión las organizaciones vigilantes es que ahí está la clave vigilantes tienen que este lo denunciaron autoridades y es que ahí está la clave cuando una persona va e impugna no va a ganar no estoy diciendo va a perder no va a ganar pero cuando un grupo de autoridades dice esta persona que dice que es de Tallahassee estoy poniendo ejemplo dice que es de Tallahassee nosotros las autoridades venimos a decir que no es por eso es muy importante que desde las radios ojalá se quite esta secrecía de estar encerrados en el clóset este cuando se sabe que alguien se asume o fue dado el sello desde una comunidad X que se llama Tallahassee por ejemplo si la autoridad va e impugna gana es lo mismo que pasó con el diputado panista el diputado panista que ni siquiera sabía quién le había dado la constancia porque ellos no la buscan quienes buscan las constancias son los partidos políticos son los que rellenan y suben entonces este este candidato ya muy tarde incluso ya se había aprobado este el INE ya había aprobado bueno pues se fue a meter casi nada con el consejo guerrerense 500 años de resistencia y el consejo guerrerense porque este señor obtuvo una constancia de una comunidad de guerreros entonces las autoridades de guerreros sentaron a las autoridades que habían dado los sellos que si lo dieron y le dijeron tú eres bla 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 ya me imagino todo lo que le dijeron y vamos a ir al tribunal a decir que te corrompieron que te fraudearon lo que quieras fueron al tribunal ya fuera de tiempo y lo bajaron estos son dos casos que nos dejan lecciones y la lección que nos deja es que si la comunidad actúa puede ser que los usurpadores no pasan no hay que tomarlo como algo personal o individual bueno aquí les cierro esta parte para dejar la palabra a Javier a María Victoria y tenemos a alguien más una manita número tres que tenemos por acá adelante Javier espero que todavía esté Javier aquí ando Araceli muchas gracias sí y gracias por esta esta parte de la investigación que dice que tú llevaste a cabo con una buena cantidad de datos gente que cuando pedí mi turno hace ratito iba a hacer referencia al caso del Mijis porque más o menos estuve cerca de ese caso fue inicialmente fue impugnado por un contrincante del Mijis una candidata que fue contrincante del Mijis fue quien lo impugnó inicialmente luego lo impugnó un partido el PRD y luego ya se involucraron las autoridades con lo que tú acabas de mencionar pero sí tuvo un origen desde los primeros afectados de lo que en la legislación sería más el tercero interesado que son los afectados directos este pero son dos casos emblemáticos esos que comentas ahora déjame regresarme un poco a dos elementos y meter una problemática más a todo lo que has planteado de la problemática yo quiero proponer bueno plantear una problemática más que me ha tocado ver lo lanzo como pregunta esta problemática ¿qué ocurre entonces con aquellos de indígenas migrantes que salen de una comunidad se pasan años en algún lugar del extranjero o en alguna otra ciudad del país estudian trabajan regresan a la comunidad y por estar fuera de su comunidad se les impide tener una aspiración a ser representante en algún cargo de elección porque no hicieron un trabajo comunitario no este no pueden tener la constancia y son casos que ha ocurrido en diversas ocasiones regresan los migrantes indígenas que son muchos y por el hecho de estar fuera de su comunidad a ver Concepción creo que tiene su teléfono tu micrófono abierto Concepción Apodaca gracias entonces ese es un tema que lanzo como una problemática más extra otra problemática que ayer comentaba y que me he refirido en otros casos es no se ha podido legislar todavía en el ámbito de la integración de los ayuntamientos no del congreso no de los diputados federales y diputados locales sino de los ayuntamientos en aquellos lugares que no siendo comunidades indígenas hay población indígena como por ejemplo Guadalajara por ejemplo Tijuana o la capital de Puebla o León Guanajuato o Icatepec en el Estado de México o Nezahualcóyos que yo soy de Neza en el Estado de México u otras ciudades grandes que tienen mucha migración indígena que hay población indígena y que no hay legislación que les permita a esa población indígena tener una representación en el ayuntamiento hablo de ayuntamientos de ciudades no del congreso merecerían tener una representación esa parte de la población que vive ahí en ese municipio y que no tienen manera de integrarse en el gobierno municipal son dos problemáticas que lanzo en tu experiencia para que lo puedas comentar y dos elementos extras si me permites por lo siguiente yo he participado por lo menos en dos ya va a ser la tercera ahorita de lejos pero en el tema de la distritación participé en la de dos mil cinco que se hizo dos mil tres dos mil cuatro que se hizo la de hace diez años dos mil once dos mil doce y ahorita que se ha desarrollado esa nueva distritación porque es un mandato constitucional cada diez años cada que hay censo tiene que diseñarse los nuevos distritos porque los distritos federales donde se eligen los diputados federales representan a la población todos los distritos deben tener un rango muy homogéneo de representación poblacional de ahí sale el tema que comentaste porque en términos de la de la ley tiene que ver distritos con predominancia indígena que ha sido un debate complicado porque inicialmente se dijo haber del diez por ciento el diez por ciento de población se reconoce que es indígena según datos del INEGI por lo tanto debiera haber por lo menos el diez por ciento de representación política en el congreso de la unión la cámara de diputados en concreto como distritos mayoritariamente indígenas y con representación indígena entonces esa problemática siempre nos ha llevado a que los distritos que te comentaste donde tienen población de mayoría indígena hay distritos que no tienen población de mayoría indígena pero hay indígenas y entonces esa población también tiene que analizarse en términos de ver que esa población indígena en distritos no indígenas también debe ser representados y ese debate nos lleva a que en el en la lista plurinominal de esa circunscripción que representan a una circunscripción alrededor de sesenta distritos cada circunscripción tiene cada circunscripción tiene más o menos sesenta distritos que también representan una región del país por listas votadas en región entonces ahí también en esa circunscripción tiene que haber un rango de diputados electos vía representación proporcional que representen a estas comunidades indígenas que no son parte de un distrito indígena espero que me esté explicando Araceli porque es una cosa más compleja en el término de la representación política y el otro elemento que quiero meterlo para mayor complejidad del tema es que si requerimos analizarlo al menos en tres ámbitos el tema de la representación indígena en los diversos cargos que en concreto serían los congresos el federal los congresos de los estados y los ayuntamientos el ámbito de las comunidades ¿no? que me parece creo que necesitamos una legislación que le permita a todo el tema de la representación indígena en asambleas en comunidades tener un mínimo piso legislativo que permita iguales de derechos a todos eso no hemos avanzado se ha impedido avanzar porque se ha respetado mucho el tema de los autogobiernos en ciertas comunidades no en todas pero sí en varias comunidades y hay asambleas en donde todavía asambleas comunitares donde todavía se restrigen derechos a mujeres por ejemplo en Oaxaca en Chiapas me ha tocado vivir eso entonces necesitamos también analizar que en el ámbito comunitario necesitamos tener un piso mínimo de derechos universales que se garantice para todos y luego dos ámbitos el ámbito interno de los partidos ayer yo hacía un comentario al respecto yo soy convencido que mientras no nos inmiscuyamos en la vida interna de un partido vamos a seguir dejando la la vida política como está el país ¿no? los partidos no van a desaparecer por decreto ni porque nos caigan gordos van a existir lo que necesitamos es sanear nuestro sistema de partidos el que tenemos hoy y una de las mejores maneras que yo veo puede haber varias pero la que mejor yo veo es cuando los ciudadanos decidan participar internamente en los partidos y por esa misma razón porque la gente participe ahí porque los ciudadanos se involucren en los partidos por esa sola razón se van a oxigenar los partidos van a sanearse los partidos cuando la gente decida participar y si uno participa en un partido es porque uno es sujeto de derechos y los derechos tienen que ejercerse y hacerse cumplir los partidos están obligados a cumplir el marco legal y el ámbito interno de los partidos tú hace rato comentabas el ejemplo de que los partidos suben suben en la plataforma de los candidatos y que suben los partidos lo que uno proporciona como aspirante si yo soy candidato proporciono documentos los que me marca la convocatoria los que me marca la ley eso sube el partido el INE tiene que revisar que cumplan con los requisitos de ley no los requisitos formales no es mujeres sino lo que cumple con la ley y cada partido tiene que decir de esa lista de candidatos internamente como partido yo tengo que tener este porcentaje para hombres este para mujeres este para indígenas este para jóvenes este para diversidades sexual cada quien tiene sus diversas internamente hablando cada partido tiene sus afirmativas de cómo tener su representación y esto tiene que cumplirlo cuando se registre en el INE gracias Javier el INE revisa a ver este es joven si ese es mujer ese es hombre ese es indígena ese es de la diversidad sexual las diversas afirmativas pero entonces a los sujetos nos falta o sea a los interesados que son los ciudadanos nos falta revisar plenamente que eso se cumpla los interesados y creo que si nos falta que la gente los ciudadanos si decidamos ser sujetos de derechos en la vida política de los partidos y por lo tanto en la vida política legal en la abierta la constitucional gracias muchas gracias Javier mire estamos en una situación tenemos otras tres manitas y yo creo que ahí la dejamos son Victoria Gloria y José David porque ya nos quedan muy pocos minutos y si me gustaría cerrar entonces este adelante María Victoria Gloria y luego David José David adelante María Victoria te escuchamos un poco mal pero te escuchamos adelante María Victoria ¿estás allí? si no pasamos a la siguiente mientras recupera su comunicación Gloria por favor hola doctora Araceli muy buenos días felicitarte por esta gran exposición del tema en materia indígena yo soy María Gloria y fui alcaldesa primera alcaldesa indígena en el municipio de Oxtlup Chiapas en el 2005 y nuevamente en el 2018 en el 2021 nuevamente quise participar para la diputación federal por el distrito 11 de las Margaritas Chiapas ya que yo soy una mujer indígena pues reúno todos esos requisitos de identidad de comunidad de participación sin embargo este pues yo ya no me pude registrar porque en el 2021 o sea el año pasado el diputado feera que ya era diputado que es Roberto Rubio que no es indígena sin embargo un comisariado ejidal de las Margaritas le dio la constancia de que era indígena cuando no lo es sin embargo yo no tuve la herramienta en ese entonces en el 2021 para impugnar su candidatura nuevamente porque se volvió a reelegir y además porque venía muy apalancado pues no por 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 actores políticos pues importantes no entonces yo siempre veo como mujer indígena que muchas veces quedamos en desventaja porque muchas veces no traemos el apalancamiento de pues de los dirigentes de partido o o de otros actores políticos que es lo que yo vi lo que pasó con 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 ese entonces en el 2021 con el diputado Roberto Rubio porque realmente ese distrito 11 que es casi 100% indígena pues debió haber sido para una mujer indígena entonces gracias por esta exposición porque me da una herramienta muy importante pues para que podamos defender ese distrito ese es mi comentario doctora Araceli muchas gracias muchas gracias María Gloria que gusto verla por acá este gracias por su comentario José David Luis de las Margaritas bienvenido David para seguir comentando el tema muchas gracias doctora siempre un privilegio escucharte escucharte yo quisiera plantear una una pregunta no más allá de las situaciones de denuncia que pudieran darse respecto a esta serie de usurpaciones que se han tenido de manera tan cínica como la de este ya el citado diputado Rubio más bien qué rumbo pudiera tomarse ahora se está dando también el proceso de la consulta de nombre previa libre informada y con toda la ausencia culturalmente adecuada y de buena fe por parte del INE para el tema de la autoadscripción si el concepto que se ahora implementa y se maneja de la autoadscripción calificada resulta todavía dar una serie de ventanas para que se dé esta usurpación y en el marco de esta consulta que pareciera ser un mecanismo para legitimar o sí legitimar futuras usurpaciones que pudiera proponerse más que un concepto de autoadscripción calificada no estoy diciendo dejarlo a un lado sino adicional a este concepto de autoadscripción calificada tendría que existir este forzosamente este vínculo comunitario que como pudiera plantearse garantizar que exista ese vínculo comunitario y quizá la lengua no sea decías hace rato no sea un elemento porque puede impugnarse pero como también se ha escuchado si a alguien le interesa pues mínimo que aprenda la lengua para saber para entender a los que quiere representar porque la forma de expresarse en la propia lengua es más bien la posibilidad de expresarse con claridad con mayor soltura en la propia lengua es diferente a la que se tiene cuando se obliga a que se expresen en una lengua ajena a su cultura no sé que 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 pudiera este plantearse a las autoridades que pudiera construirse un nuevo concepto si es que es necesario un nuevo concepto o que condición se tendría que dar para que no se esté dando esta serie de usurpaciones no vamos a entrar en en el tema de si la consulta que estás haciendo ahora es es pertinente o impertinente no sé sino más bien que pudiera ponerse como un candado efectivo muchas gracias gracias David este yo pienso muchas gracias por todas las intervenciones yo pienso que por lo menos comenzar quitando candados un candado que hay que quitar es la secrecía de las candidaturas es muy vergonzoso que el propio tribunal haya tenga un resolutivo que protege la a los candidatos de las acciones afirmativas de las varias acciones afirmativas que hay varias este que no tienen que anunciarlo porque y además uno solicita información yo lo he hecho desde el 2018 yo solicité información vengo por por este por los procedimientos legales a conocer el expediente del candidato y candidata qué es lo que está diciendo cómo valida su este su autodescripción y nunca me lo permitieron porque son datos personales eso ese candado tiene que quitarse primero segundo hay otro problema de carácter legal que resulta que los candidatos como el rubio que mencionaba el diputado rubio que mencionaba este la pasar a presidenta este maría gloria que me que que resulta que la constitución insólito en la constitución quedó dicho que aquellos candidatos aquellas personas que hayan sido diputadas y diputados en distritos indígenas no requerían probar que eran indígenas porque ya la mayoría de los votos los validaba tal fue el caso de este manuela lópez obrador y de rubio entonces resulta que ellos ya no tuvieron que volver a aprobar aunque lo hicieron para el menos para el caso del diputado rubio él volvió a presentar la misma carta este en donde en donde la constitución los protege y todavía yo fui a la consulta del INE y me preguntaron de manera informal usted piensa me preguntó una persona que los nuevos distritos indígenas en donde se van a delimitar se puede implementar esta misma reconocimiento de que como ya fue votado pues en consecuencia ya es legítimo no entonces obviamente que no yo incluso dije que la reelección no es un principio de pueblos indígenas pero es otra discusión pero quiero regresar a lo planteado del tema que es paradigmático del diputado rubio porque en efecto estamos frente a un fenómeno como bien decía la pasada presidenta que él este era un funcionario de muy alto rango de Manuel Velasco este fue fue él recibió el aval de una comunidad la comunidad de un ejido elegido Jerusalén del municipio de las Margaritas y lo que resulta insólito es que en la narrativa de la carta diga que él es un ciudadano y no solo eso que es presidente del comité de padres de familia de ese ejido entonces porque es paradigmático primero porque se impuso no fue resultado de una ni siquiera consulta porque ya vimos que en este país las consultas no cumplen con todo este estándar que ya mencionó David sino son imposiciones de los partidos segundo que hay una y yo quiero llamar allí la atención hay una corrupción de parte de los ejidos y comunidades quienes dan constancias a personas que no son originarias de la comunidad que en este caso el señor rubio como puede ser presidente de la sociedad de padres de familia de la propia comunidad que tiene cargo hay corrupción de quienes en las propias comunidades entonces hay que ser muy vigilantes les corresponde a los pueblos indígenas vigilar hay una parte que hay que la ley tiene que modificarse yo estoy en total desacuerdo con este contenido de lo que dice la constitución de que protege o ya vamos ya fueron electos y se valida como es el caso estos dos casos que mencioné entonces bueno yo pienso que por allí avanzar y también por el otro lado y lo subrayo en la lámina que está al frente cuando pongo por los tiempos ese ese rojito que está ahí ocurre y yo quiero poner mucho énfasis en esto digo desafortunadamente no está en mis manos es algo que nosotros no podemos hacer pero me parece que si hay un problema de los tiempos de cómo se eligen las candidaturas indígenas porque tiene los mismos tiempos que cualquier otro proceso electoral y lo que es lo que le toca hacer al INE al INE lo que le toca hacer es este verificar en terreno que la constancia no fue falsificada nada más y no le toca hacer nada más que eso verificar pero fue tal la cantidad de problemas que tuvo el INE en el terreno que fíjense si ustedes bien la nota el 7 de abril salió publicado esta nota que fue dicho por un este por un consejero de que no estaban pudiendo resolver la verificación de los datos y yo documenté eso lo tengo investigado de cómo el INE llegó con 56 casos que pasó porque dijo haya sido como haya sido ya eran candidatos ya habían sido aceptados por una primera recepción de documentos pero no los verificó entonces yo creo que una clave está en los tiempos que los tiempos indígenas sean diferentes para que pueda hacerse realmente un conocimiento a lo mejor no va a poder ser posible la consulta respecto al candidato pero sí un conocimiento que salgan del closet que se sepa quiénes son que no tengan la garantía del distrito por sí per se y es tan grave el caso del diputado rubio que cómo es posible que una que un ejido celtal en una mayoría indígena tojolaval haya entregado una diputación de un distrito indígena y que además le correspondía a una mujer bien lo dice la pasara presidenta ese distrito le correspondía a una mujer porque se la dieron a un hombre en fin fraude a la ley en su mayor expresión desafortunadamente el terreno en el que estamos no es solamente la no presencia la desinformación de los actores políticos indígenas sino un fraude a la ley generalizado que viene de los partidos de las comunidades de los ejidos y de las instituciones electorales incluso del propio tribunal que cómo es posible que ponga en el clóset a estos candidatos que nadie sabe quiénes son hasta que ya se anuncian en su campaña bueno son las 12 con 3 minutos yo le pregunto a Geraldine a las organizadoras si todavía tengo algunos minutitos o ya aquí apago todo perdón disculpenme muchas gracias yo creo que cerramos unos 15 minutitos para el cierre ¿está bien? sí está muy bien muchas gracias muchas gracias bueno entonces quiero ir cerrando agradecerle sus comentarios nos vamos a la siguiente por favor Geraldine ya no iba lo voy a mencionar solamente que este problema del fraude a la ley fíjense que en este 2021 también hubo otras acciones afirmativas hubo acciones afirmativas de personas afromexicanas y efectivamente yo escuché a este a mi Jane en toda la frustración de la usurpación personas que iban a la playa se ponían bronceadas se enchinaban el pelo para aparecer como si fueran este afromexicanos personas que que falsificaban que eran personas con discapacidad porque si les cayó el 20 que habría que incorporar y decir personas con discapacidad permanente para que la cosa tuviera un valor legal y no solamente porque ayer me quebré el pie y hoy camino con muletas o sea concedemos yo creo que vale conceder que fue la primera vez que por problemas de los tiempos el INE andaba apresurado por sacar cosas que el tribunal le dijo hazlo y que no estaba preparado yo escuché a los partidos políticos en una en un taller que se quejaban y decían es que nosotros en nuestra militancia tal vez si sabemos quienes son indígenas perdón si tenemos indígenas en nuestra militancia pero no lo sabemos porque ustedes INE en su plataforma no tienen categorías de a la hora del registro que digan me llamo Tomás Díaz hombre mujer hombre escolaridad tal y en ninguna de ellas ponen pertenencia étnica nosotros no sabemos cuántos son los indígenas que hay en nuestro instituto político nosotros no sabemos de todas las categorías que están acá discapacidad etcétera nosotros queremos hacer bien las cosas decían los partidos pero tú INE tienes deficiencias en tu plataforma de registrar estas categorías de tal forma que a la hora de la hora nosotros podamos decir ya no tenemos que dudar quiénes son indígenas ya se registraron en fin todo esto ocurrió en el 2021 yo quiero dar la confianza y quiero conceder de que probablemente en estas elecciones de 2022 las cosas podrán ser mejores en primer lugar quitando todas esas coberturas legales al fraude abriendo la garantizando la legalidad de que las cosas no ocurran vamos a la siguiente por favor entonces valoración general la usurpación es violencia política contra un pueblo indígena la suplantación de identidad étnica es violencia política contra las mujeres indígenas contra una mujer indígena los cuatro criterios de la autoascripción calificada son muy generales en ellas cabe cualquier persona lo que ha dado lugar a un uso indebido de la medida de la autoascripción calificada probar el vínculo efectivo con comprobantes objetivos que son constancias resultó ser manipulable los partidos políticos llegaron a las comunidades indígenas a buscar constancias ya sabían quiénes eran sus candidatos y no llegaron a buscar candidatos de la comunidad ya llevaban en la mano el nombre del candidato y buscar el aval esto quedó muy claro con el candidato del pan se formó un mercado de constancias cualquiera podía otorgar una constancia del ser indígena y se vendía en 2008 y 2021 personas indígenas no han sido los beneficiarios de la acción afirmativa indígena por lo tanto se puede decir que esta acción afirmativa no ha funcionado por lo que se puede afirmar que la acción afirmativa no ha cumplido con los objetivos propuestos de inclusión que eso era lo que se buscaba la inclusión para superar la exclusión de población indígena en el congreso la siguiente por favor vamos a cerrando ya concluyendo el hecho que haya 21 personas electas en 21 distritos indígenas por mayoría relativa o 9 por representación proporcional no quiere decir que haya 30 personas indígenas electas porque no sabemos si son o no son un escaño ocupado por un diputado electo en un distrito indígena no quiere decir que un indígena esté ocupando su lugar en la cámara de diputados que por derecho le correspondería estamos pues frente a un grave problema de simulación desde las instituciones electorales y de usurpación desde los partidos políticos la siguiente por favor cuáles requisitos debe de cumplir y ya voy cerrando por ejemplo en Oaxaca está establecido que los únicos que pueden ser candidatos son los ciudadanos pero en fin ya no voy a meterme en esto porque es volver a abrir la discusión que ya concluimos la siguiente por favor desafíos para el 2024 conocer bien los distritos indígenas cuáles son los municipios que lo integran y esto es trabajo para quienes están aquí presentes conocen sus distritos saben cuáles son los municipios que lo integran saben quiénes son los pueblos y las comunidades indígenas que lo integran eso es tarea dos articular radios comunitarias de esos municipios para estar vigilantes sobre quiénes son aquellas personas que ya se están intentando ser candidatos del distrito investigar entrevistar autoridades distintos formatos que hagan visibles a los candidatos y que los alerten tres conocer las acciones afirmativas de todos los grupos vulnerables entre comillas los pueblos indígenas no son pueblos vulnerables son discriminados y excluidos son los primeros pueblos en este país de personas indígenas afromexicanas con capacidad etcétera conocer las acciones afirmativas que emitan los soples es muy importante por lo que decía Javier no solamente hay acciones afirmativas a nivel federal también a nivel estado municipio etcétera y estar pendiente de las actualizaciones del INE sobre acciones afirmativas que es muy seguro que va a haber pronto porque por algo están haciendo las llamadas consultas la siguiente por favor y con eso concluyo muchas gracias por su atención y disculpen me demoré diez minutos gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo a todas y a todos gracias 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 por la la charla y pues un poco también por la que acá se generó yo espero que todas y todos dejamos el link de Mura si alguien quiere plasmar ahí el inicio pues bienvenida sabemos que este tema de la usurpación y cómo tal es para evitar la medida posible la usurpación de las identidades indígenas o mexicanas es un tema muy amplio es mucho bueno lo importante es que 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 compartamos con ustedes y que sumemos a esta reflexión nada más comentarles muy rápido que la maestra esmeralda del INE nos acompañe y bueno le gustaría compartir un mensaje muy breve con nosotros antes de que podamos despedir esta sesión hola buenas tardes a todas y todos primero que nada pues agradecer a la doctora esperan la sienta por ahí ahí me escuchan sí me escuchan perfecto sí primero que nada decía que buenas tardes a todas y todos gracias por acompañarnos en esta segunda sesión en el marco del proyecto de difusión y promoción a los derechos políticos y electorales de las personas indígenas y afromexicanas primero que nada pues quería agradecer la presencia de la doctora Arcelia Burguet muchas gracias doctora por sus conocimientos por todo lo que apunta de los retos que existen en las instituciones y que también nos incluye el Instituto Nacional Electoral que yo creo que pues desde nuestra perspectiva pues si bien hay avances también estos retos que nos coloca y estas cuestiones que se tienen que atender en los tiempos y que de forma inmediata como yo también lo refería en el marco del derecho internacional y también el mexicano pues son abordajes que pues el propio instituto también como ella lo marcó durante la presentación pues han ido poco a poco son avances que desde las instituciones no vemos como el reflejo de lo que queremos de forma inmediata pero creo que como todas las instituciones pues son mejorables y pues este proyecto de las sandías y como otros que estamos tratando de impulsar pues marcan precisamente ese camino ¿no? cómo vamos mejorando en los procesos y cómo vamos aprendiendo pues de los errores que se identifican y que con mucha claridad también la doctora nos mencionó así que pues no me queda más que agradecer su presencia agradecerle la presentación a la sandía digital a Geraldina a Aida pues también por la colaboración en esta segunda sesión y pues invitarlas a que no se pierdan pues la de mañana que concluimos también el día jueves con un instrumento que también fue recientemente publicado por el instituto que es el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política y que pues de nuestro lado forma parte de las buenas prácticas que consideramos como relevantes también de que ustedes conozcan así que pues me despido sin más agradeciendo la presencia de todas y todos y pues invitándolos a que invitándolas a que el día de mañana también nos estemos saludando por aquí buenas tardes muchas gracias hasta mañana hasta mañana lo esperamos igual a la tienda el documento está disponible para todo mundo por favor circúlenlo por favor hagan lo suyo nosotros como investigadoras e investigadores tenemos la obligación de generar conocimiento con sentido social y de utilidad pública ese es nuestro trabajo y a la orden estoy aquí para lo que quiera hasta luego gracias excelente día para todos adiós adiós hasta mañana hasta mañana hasta mañana gracias gracias gracias